Oración Espiritual Querido y amado Padre, no siento que sea real lo que estoy pasando. Quizás he sido pecador y por eso lo merezco, pero no me siento listo para afrontar algo de esta magnitud. Eres el único que puede entenderme, pues solo tú sabes que siento en mi corazón. Padre, tú que eres bondadoso y bueno, concédeme esta petición. No me siento preparado y por eso acudo a ti. Aunque si tú decides que debo atravesar esta situación, lo entenderé, pues tú sabes para qué estoy preparado. Pero no te vayas de mi lado, porque sin ti no lo lograré. Vengo aquí a rezar esta oración, porque tengo fe en que el Señor es el Dios de lo imposible. Así que te pido ahora, en nombre de Jesús, haz todo lo posible en mi vida. Oh Dios, que abrió el mal rojo, derribó los muros e hizo resucitar a un muerto en cuatro días. Además de la gente con parálisis que volvió a caminar. Tengo una causa imposible, y la pongo en tus manos, y por mi fe, creo que esta causa está ganada. En el nombre de Jesús, que salga el mal que se interpone en el camino, y que el bien y la verdad, que bendices, vengan sobre mí en el nombre de Jesús. Jesucristo, abre mi día con los caminos correctos, y pon un escudo en mi vida. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén.